Música Creía que era el reloj, te dañe tu piel, no sé. Sin que quieran festar, grabarías igual, con la misma fuerza de un huracán. No hay ninguna culpa, sin que no hay nada más, ni tan solo de chivir la mitad. Aquel agua que ahí me escucha el dolor, carichas, danza, tío, en la habitación. Aquel agua que ahí me escucha el corazón, cantas palabras sin ninguna emoción. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón. No te quise y no te bastó, me ame a confesar de que has sido mi peor herón.